Bueno, pues tenemos aquí, a ver quién me lo ha pasado este, Paganini's Caprice número 5 on one guitar. Marcin se llama, o Marcin, o Marcin. Sabes quién es Paganini, ¿no? Sí. El que hacía todos los... Pero este Marcin, no, no lo conozco, pero guapetón. Paganini era el que hacía todo lo... ¿Cómo se diría etude en español? No tengo ni idea. Estudios. Sí, bueno, estudios, sí, más o menos. Pero hacía todos esos como estudios... De violín y todo eso. Todas esas cosas locuras. Es que hay una palabra en particular, pero no me sale. Sí, sí. Y aquí mi profesor de... Bueno, suspendí música de pequeño, así que no me extraña. Bueno, le vamos a dar caña a esto. Vamos aquí. Tenemos aquí al señor Marcin Live Session. Esto va a ser... Tiene pinta de ser una locura y eso es un estudio precioso. Pero precioso. Vamos a darle caña. ¡Splice bar! ¡Ostras! Lo flipas. Pero tienen como un sample o algo ahí cuando hace los hits esos. Hay como un piano o algo así. No sé qué leches es, pero tienen algo detrás. La nota que ha dado y al final lo ha hecho, por encima el clavijero. El armónico por encima del... Bueno, del clavijero no, del... ¿Cómo se llama? ¡Joder! El... El... El nut. ¿Cómo se diría nut en español? El... Hombre, sé que es noeth literalmente, pero... El... No sé cómo se dice ahí eso en español ahora. Te estás volviendo muy técnico. ¿Ves? ¿Has oído cuando la he dado justo ahí encima del...? Sí, sí, sí. Música ¿Ves? Es como si tuviera un 808 Tiene como un bajo por ahí Como unos beats como traperos en cierta manera Música 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 Una cosa que me hace gracia Que aunque sea como una interpretación moderna Del tema, ¿no? Todavía sigue con el turtleneck Que llevan todos los guitarristas de clásicos Pero lo vive, lo vive intensamente Que es una, por ejemplo, los guitarristas clásicos me aburre Porque solo tocan el tema y ya está No hay como ningún entretenimiento Y este es súper entretenido de verle tocar, ¿no? Música 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 Eso me encanta, ese pequeño detalle Música 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 Marcín Debería de tocar con Pipo Romero un día, ¿verdad? Sí, sí Que tocarían bien juntos Eso es un piano Se oía detrás el piano Ah, que tenía un acompañamiento atrás No sé si lo han puesto después Hay gente ahí que está diciendo que Que golpea la caja con la muñeca, los dedos y todo eso Sí, he visto muchos guitarristas hacer eso Pero el sonido ese no se puede sacar de una guitarra ¿Y Marcín de dónde será? No sé Mira, mira Se oye como es la cuerda, una cuerda tocha de un piano en el registro grave Dice que tiene una, un cover de Kashmir del Ed Zeppelin Guau, pues habrá que verlo Eh, porque si tuviera algo de MIDI por ahí, sí que me lo creería Eh, eso, si tuviera como MIDI que estuviera como triggering otros sonidos en cierta manera Me creería que lo está haciendo Dice que es polaco Polaco, pues no me extrañaría Pues parece español O no sé Hispano, no parece polaco No sé No, porque hay uno que se llama Manuel Fernández Gardner, no sé qué, que es checo Y lo ves y dices, este es de... Este es de... Y va a ser de Fernández Sí, y Manuel ¡Manuel! ¡Manuel! Mira, este pavo, rápidamente Manuel, Manuel Fernández Y lo ves y hace lo mismo Pero con la guitarra eléctrica Y lo ves y dices, este es español Este es latino, por lo menos ¿De dónde es, este? ¿De dónde habías dicho que es? Creo que es checo ¿Checo? ¿Eh? No lo parece, eh No Eh, bueno Vamos aquí con...